Raquel Argandoña salió al paso de las críticas por las campañas en su contra y el bajo rating de su docu-reality. Y se mandó flor de comentario. ¿Sabe cómo le bajó el perfil a su millonario sueldo? Mi sueldo no es apoteósico. Ese fue el comentario que por estos días hace que Raquel Argandoña sea tan comentada. Y todo fue para aclarar que no ganaba 250 millones por los cuatro meses de grabación, sino que 170 millones de pesos. Y que si hubiese sido por ella, habría cobrado más. ¿Qué le parece? Un comentario digno de una diva como ella y comparable al jazz clásico Sueldo Reguleque, que se mandó Jimena Sandón, la ex-vicedirectora de la Junji, el 2010. Cuando comentó en las redes sociales, Mi pega la ha hecho bastante bien. Ahora la paga es bastante reguleque. Sniff. Y eso que ganaba casi cuatro millones de pesos mensuales. Y esa frasecita hasta le costó el cargo Sandón. Y entre sueldos no apoteósicos y reguleques, hay que recordar que fue la misma Argandoña que hace varios años atrás dejó clarito que por plata baila el monito. Y ahora quedó más que claro. Pero frases para el bronce abundan en el país. Y es que el salario no apoteósico de la Quintala es bien parecido a la mentira del fuerte de un buque que se mandó hace unos años atrás, Cote López. ¿O me va a decir que no recuerda que iba a la casa de Pinilla a ver el Rey León? ¿O de los labios vírgeles que tenía Adriana Barrientos en el reality en 1910? Pero ninguna de estas frases se compara a quien en nuestro país tiene el reinado de frases desafortunadas. Nuestra Excelencia, el Presidente Sebastián Piñera. Y por el mar de poto, Nicolás Parra. Eusebio Livio. Cuando Abel asesinó a Caín. Por don Ambrosio Rodríguez. Arica y Quique. Antofaguar, Antofagasta. De nuestra galaxia. Porque Piñera hace arder las redes sociales cada vez que se manda alguna declaración para el recuerdo. Aunque está claro que por estos días el sueldo de la Sargandoña se lleva el desafortunado trono. Pero... ¡Ay, ay, ay! A ver, yo quiero entender algo. No es lo mismo trabajar durante 30... O sea, durante toda la mañana, como lo hace Raquel Argandoña, como trabajar en un programa de noche donde tú eres el protagonista. Donde te graban todo el día. Exacto. Las lucas tienen que... Obviamente tienen que ser diferentes porque es un estelazo, un otro presupuesto, otro tipo de espacio. Yo lo que propongo es abrir un debate. Si a la comunidad le molestan los sueldos altos, hablemos a calzón quitado de todos los sueldos altos. O sea, no solamente de Raquel Argandoña. Me parece que hay un poco de machismo en esa crítica. Porque es mujer y gana mucho, porque tiene personalidad fuerte y gana mucho. Yo no tengo ninguna amistad con ella, pero me parece que con hombres que ganan mucho más que Raquel Argandoña, jamás se ha hecho una funa, ni se ha puesto en el tapete de que el fulano de tal gana no sé cuánta plata, vayamos a cacerlear a su casa. O sea, me parece que aquí hay un poco de machismo, que aquí hay un poco de mala vibra, de mala onda. Está bien, les puede caer mal la Raquel Argandoña. Yo no encuentro nada. A cada uno le cae bien quien quiera. Pero si vamos a hablar de plata, entonces seamos justos y hablemos de plata en un concierto democrático. Pero con lo que decía Felipe, yo creo que aquí, más que nada, digamos, lo que molestó es como que estoy dispuesto a verlo. O sea, es como si queréis lo que gana un futbolista, pero que meta goles. O sea, si no mete goles, es como que parece que el sueldo de uno, digamos, se va a la crema. Eso es lo más grande.